Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos, te caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amor nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amor nunca aprenderé Yo te había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amor nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amor nunca he de ganar En cuestión de amor nunca aprenderé Yo te había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo con el mismo pie Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amor nunca aprenderé En cuestión de amor nunca aprenderé Yo te había jurado no jugar con la misma piedra En cuestión de amor nunca aprenderé Yo te había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo con la misma piedra